Sí, por supuesto, hemos hablado, le hemos comentado, están al tanto de toda la situación y déjame aclarar una cosa para que no quiero que se escape. Cuando yo le pido la aclaración a los fiscales, los fiscales terminan reconociendo en dos puntos que sí había invasión de Carrillo. Entonces, que alguien venga y me explica cómo se considera la validez de un dictamen pericial, cuando primero en el dictamen dicen que sí, cuando yo le pido la aclaración marcándole la contradicción, ellos me dicen que no, bueno, que sí, que tengo razón, que sí invadió Carrillo. Entonces, ahora, contestando a tu pregunta, se la han tomado como entiendo que se la puede tomar cualquier persona que está viendo que de manera absolutamente arbitraria se está intentando despegar a una persona. Y, como he dicho en otro medio, hasta el día de ayer me he mantenido cauto respecto de la supuesta presencia de ese fantasma que tiene que ver con los hijos del poder. Hoy por hoy no puedo decirlo mismo. Y te lo digo como persona, como integrante de la sociedad y particularmente como profesional. ¿Usted cree que el apellido de Che Garay ha tenido que ver en esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y está teniendo mucho que ver. Otra circunstancia, con un hijo de vecino se lleva a juicio y que el juez decida. Hoy por hoy, si la decisión que toma el fiscal es en el sentido en el que me comunicó que podría llegar a tomar, la verdad es que voy a tener que darle lugar a lo que viene sosteniendo la sociedad en pleno y particularmente la familia en ese sentido. ¡Gracias!